Hoy nos pasó algo sumamente importante. Pudimos hablar con el doctor Barrera Oro. Directamente desde Estados Unidos nos hemos comunicado telefónicamente. Espero que lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros. ¿Qué estado de Estados Unidos está viviendo usted doctor ahora? Yo estoy en el estado de Mérida, en la ciudad de Frederick, que queda más o menos a 80 kilómetros de la capital de Estados Unidos. Arranquemos contándonos cómo fueron aquellos años 50 donde usted inicialmente para probar que había un virus que generaba la enfermedad se lo inocula, porque eso es lo que más impresiona a la gente. Sí, claro. Eso es lo que me hizo así, dudosamente, famoso. Había noches investigadores, entre otros, el doctor Sabino y Renela, que eran pioneros de la investigación de los Pilar en Argentina, y afirmaban que el virus no era la causa de la enfermedad. Yo en ese momento era realmente joven y asistía azorado a la tremenda pelea verbal, que se suscitaron entre los distintos famosos científicos argentinos. Y entonces eso fue lo que más o menos me ayudó a apelar al último procedimiento para demostrar la causa de una enfermedad. Y por eso entonces me sometí a la opulación. Así que a raíz de esa disputa científica, usted utilizó como recurso para recapitular para la gente que nos viene y nos escucha, yo les voy a probar que acá es un virus el agente causante, y se lo inoculó, y efectivamente usted contrajo la enfermedad. Contrajo la enfermedad, sí. Contrajo la enfermedad, lo inoculó, pero además diseñé todo el protocolo para demostrar que ese era el agente, ¿no es cierto? Así que hice la opulación, pero además diseñé todos los requisitos para demostrar que lo que yo me había inoculado era el agente de la enfermedad. Doctor, ¿y su familia? Cuando usted le comunica esta decisión, ¿qué pasó con la respuesta de su familia? Mi esposa se enojó muchísimo. Me imaginé, por eso le pregunto. No, como que no me hablo de fumar, ¿verdad? Porque es terrible aceptar esto. Y la pasó mal usted, por lo que leí, ¿no? En la inoculación. Y usted sabe que, claro, hice lo que se llama una forma clínica común de la enfermedad, ¿no? Lo que no significa que fuera muy suave, ¿no? Fue muy grave, estoy muy grave, por suerte alguien me ayudó y se lo vivía. Doctor, ¿ahí ya se sabía que el plasma curaba la enfermedad? ¿Usted se aplicó plasma? Bueno, es una buena pregunta. Porque yo, cuando diseñé el experimento, prohibí por escrito que se me diera ningún tipo de tratamiento que ayudara a superar la enfermedad. Así que no me aplicaron plasma, no me dieron, ¿cómo se llama?, antipidético, es decir, remedio para bajar las pieles, absolutamente nada. Discúlpeme, discúlpeme, estaba bastante loco, doctor, usted, no sé, espero que esté más cuerdo ahora, pero estaba bastante loco en la década del 50. Alguna vez le dijeron mirar esto, pero en realidad si uno no analiza esos aspectos, analiza los aspectos científicos, es normal. Entonces, por lo que entiendo, usted dejó que la enfermedad haga el proceso total, desde el inicio hasta el final. Para la especie, sí. Ah. Exactamente, sí. Así fue, así fue. Ahora, hay un aspecto así humano que ustedes están remarcando y que posiblemente tengan razón, pero el aspecto científico es diferente. Había que probar que la gente esa era el causante de enfermedad y había una sola persona para inoculado. Supongamos que yo hubiera inoculado el virus y no me hubiera sucedido nada. Hubiera sido un total desastre, ¿no es cierto? Claro. Hubiera cobrado fuerza la otra hipótesis, la de la leptospirosis. Exactamente. Entonces, yo tenía que asegurarme de que, además, a mí me gusta jugar poca, no todavía una hora, ¿no? Y yo sabía que las posibilidades a favor eran, a ver, un momento, la mortalidad era el 30%. De modo que tenía tres posibilidades a favor y una en contra de no sobrevivir, ¿no es cierto? Así que, en fin, absolutamente. Pero además, y eso a lo mejor hay algo que creo que ustedes, o por lo menos al público general, no sabe muy bien. La vida hemorragica no solamente mató a la gente que vivía en la zona de la enfermedad, ¿no? Mató a muchos científicos argentinos también, ¿eh? Sí, enfermeros también, paramédicos también. Sí, paramédicos también. Es decir, a muchas personas, profesionales o técnicos, ¿no es cierto? Que trabajaron con el virus en distintos laboratorios, una gran cantidad de ellos enfermaron y muchos murieron también, ¿eh? Pero sorprende que haya casos estando la repienta. Inclusive la vacuna está integrada al calendario de vacunas obligatorias del Estado. La enfermedad es bastante traicionera desde este punto de vista, ¿no? Primeramente, no va a desaparecer. La gente de la zona tiene que tener en cuenta que esa enfermedad va a permanecer por siempre ahí. Lo que no se sabe muy bien es en dónde va a brotar, ¿no? En dónde va a chicar y en dónde no va a enfermar más gente. Eso todavía no se sabe muy bien, a pesar de que se han hecho estudios muy importantes por distintos investigadores. Ahora, el modo de poder controlarla, aunque no eliminarla, es, por supuesto, vacunar a la mayor gente posible que viva en la zona de la enfermedad. Bueno, doctor, estamos infinitamente agradecidos. No solo por la comunicación, por supuesto, pero por lo que hizo por este grupo de gente que está en riesgo. Por honrar la vida y por amor al prójimo. Le agradecemos profundamente, doctor. Muchas gracias a ustedes.